El final de un modelo de transición democrática que ha demostrado su insolvencia y su inmodelidad. Es el problema de que no hubo la ruptura democrática y si hubo una transición franquista, que ahora vemos cómo se manifiesta. Díos, hòstia, por favor, tot això, porque la única cosa que volem fer és comptar-nos. Ens volem comptar. Mucha emoción, mucha atención también, y espero que se pueda hacer todo en la calma y con respeto de todos. Comencemos la votación. Comencemos la votación. Yo estoy súper nerviosa, súper contenta. Una mica més hi tiro també el DNI espanyol. Jo ja he votat i és molt divertit perquè la gent es fa fotos votant, que això és una cosa que no passava des que vam sortir una dictadura. Sembla el día uno de la democracia, que es surrealista. Després de sortir d'aquí dintre he sortit molt contenta. Una sensació molt agradable. A mi em sembla vergonyós que en un país que suposa que és democràtic haguem de recórrer aquestes maneres, aquests mètodes, per poder exercir el nostre dete de siri. La floresta fa pinya. La floresta fa pinya, sí, sí, i tant. Hi ha votat amb molta il·lusió, malgrat les males notícies que estan arribant des de Barcelona, que la policia està carregant. Hoy he ido porque me parece que aquí de lo que se está hablando es de la democracia en este país y creo que se están pisando derechos que son intocables. Creo que el gobierno de España se está quitando la careta y está desmontándose y aplicando la fuerza y la violencia. Y ante eso yo creo que no tenemos excusa, o yo al menos considero que no tengo excusa para no ir a votar lo que yo quiera, independientemente de lo que me parezca el proceso catalán, que esta es otra historia. Pero yo voy a votar porque hoy estoy con los catalanes. Yo hoy soy catalana, muchas veces lo soy, porque he considerado que la tierra es una cosa muy amplia, un concepto muy amplio, pero he de votar y apoyar y estar conmigo en catalán. Como mínimo ya he aconseguit poder votar y hacer una foto pels meus nens, porque ellos seguirán todo esto. Como mínimo haurem fet un pas más adelante y no haurem corregir el pas enrere que se ha hecho. Yo voto porque quiero ejercer mi derecho y creo que el pueblo es soberano, como dice la Constitución en el primer punto, y es el que tiene que decidir. Del pueblo emanan todos los poderes. Si eso es verdad, pues bueno, dejaremos los otros artículos por detrás, cuando eso se pone en cuestión. Es el pueblo el soberano. Y por tanto yo quiero decidir sobre mi futuro y no acepto el principio de la ley y sí acepto el principio de la justicia. ¡Gracias!